Corridores que sacamos al repertorio, se los mandamos a mi compa Borrego, con cariño, oiga, ¡súbale! Y es la tepoqueña de Robocillo, Sonora, mi compa Carlos Lijado, oiga, y su amigo Miguel Padilla. Para poder traer un peso, hay que trabajar muy duro, que mi apa traigo consejos, y la humildad me enseñaron. Mi madre y sus bendiciones, me cuidan pa' todos lados. Soy nacido en el Gabacho, y Lino y Ceres es mi estado, yo me siento mexicano, mis raíces no las niego, allá en Puebla me paseo, y allá en la gente que quiero. Mi familia es lo primero, mi princesa y el cachorro, y a mi esposa le agradezco, porque me dio esos tesoros, mis razones y motivos, pa' seguir en el camino. Una J y una T, esas son mis iniciales, voy a reservar mi nombre, pero mi apellido es Torres, y el Borrego así me dicen, no tolero las traiciones. He andado arriba y abajo, y eso jamás me avergüenzo, fabricas y restaurantes, ahí trabajé por un tiempo, el mayor de mis hermanos, y ahí van siguiendo mi ejemplo. Las órdenes yo las digo, el patrón tengo respaldo, ando navegando chueco, al fin y al cabo en trabajo, tengo la escuela del viejo, pues lo que estoy se lo debo. Al que ocupa yo le ayudo, quien me ayudó le agradezco, en la caisculis y amigos, y aquí les mando un salto, solo tengo veintiún años, pero está grande el colmillo. Una J y una T, esas son mis iniciales, voy a reservar mi nombre, pero mi apellido es Corrés, el borrego así me dicen, no tolero las traiciones. A eso nos vamos, compártelo todo el gusto.